Gorka Guruceta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, estamos en un momento general en Vizcaya que supongo que lo percibes ya. Yo creo que ya la ilusión sí se ha empezado a dejar suelta. Igual hasta este momento no, pero yo creo que la gente ya empieza a estar ilusionada con lo que estáis haciendo. Sí, bueno, a pesar del primer partido que jugamos en casa contra el Madrid, que no fueron las cosas muy bien, creo que aparte de ir de ahí se ha visto un atleti diferente y poco a poco con los resultados la ilusión está ahí, está claro. ¿Cómo estás tú? ¿Estás disfrutando? Sí, la verdad que estoy participando mucho. Con los dos goles del otro día, pues para mí es un subidón, es súper importante para el delantero marcar y ayudar al equipo y la verdad es que muy contento por mi parte. Porque, claro, ya has marcado los mismos goles que la temporada pasada. Hombre, estamos incluso en la proyección de superar los que hiciste con el Amorivieta en segunda división. ¿Esto qué es? ¿Madurez futbolística? ¿Qué este año te están entrando? Bueno, sí, un poco de todo. Al final tienes que aprender lo que hiciste el año pasado. Siempre lo he dicho que mis segundas temporadas en la categoría suele ser bastante mejor que la anterior. Sí que es verdad que debuté hace cinco años en primera, pero no había jugado con una regularidad como me tocó el año pasado. Y bueno, este año he igualado los goles del año anterior, que era un objetivo que tenía. Y bueno, por suerte han llegado bastante pronto y a partir de aquí intentar sumar. Y esto de que digan los compañeros de que te llamen Benzema, ¿cómo es esto que dice Nico? Hombre, un poquito el aire te das. No sé si vamos a llegar a lo que ha hecho Benzema. La distancia es muy grande, pero sí que me puedo acercar en el modo de juego que tengo, de asociarme, de bajar a recibir, de estar constantemente en el juego del equipo. Y bueno, es algo que me pide el míster también, pero sobre todo que tengo que llegar al área porque este año los seis goles que he metido son casi en el área pequeña. Y eso para el delantero es súper importante, estar ahí en el momento exacto del centro y del remate porque son goles que tenemos que hacer ahí los de arriba. Hombre, es algo que sí se nota que sabes hacer. O sea, el saber dónde va a ir el balón, dónde estar para meter, pum, meter el pie, meter la puntita del pie, tocar lo justo, girar el tobillo para que eso vaya para adentro. Eso también hace, evidentemente, que estemos hablando de un Gorka-Guruceta clave en este inicio de temporada en general para el Athletic. No solo el juego para hacer jugar a los Williams o a Sancet. Sí, bueno, al final, como lo decimos siempre, el delantero de toda la vida del Athletic siempre ha sido de centros, de estar ahí, de llegar, de rematar. Y bueno, es algo que llevo trabajando desde que he venido al Athletic. Ernesto me ha puesto mil vídeos, en mil entrenamientos hemos hecho mil ejercicios. Y eso, al final tenemos que llegar a esas zonas porque con los dos extremos que tenemos o los pases que te puede meter Sancet es súper importante y ahí tenemos que llegar a los delanteros. ¿Te sientes en ese sentido un poquito presionado, condicionado? En el sentido de que, como bien dices, el Athletic te ha tenido delanteros de estar ahí, de tocarla, la sombra de Aduric es alargada. Venimos de gente como Llorente, Urzaiz y luego llega Guruceta, que ahora nadie discute a Guruceta, pero que es otra cosa distinta. Sí, como te he dicho antes, soy un perfil muy diferente a lo que últimamente ha habido en el club, pero bueno. ¿Has estado nervioso por eso, tenso o te ha costado cambiar la mentalidad de la gente? No, no, no. O sea, yo soy Gorka Guruceta, soy el delantero que soy y mi modelo de juego es diferente. Y nada, como has dicho antes, al final el delantero tiene que tener esa presión de hacer goles. Yo la cojo con toda la tranquilidad del mundo. Es algo que tenemos que tener ahí y cada partido salir con la máxima ilusión de intentar hacer gol. Se ha dicho mucho de ti que eres un delantero de rachas, de que puedes estar marcando como el año pasado. Marcas todos juntos y este año que los estás dividiendo, no sé si va a ser tu mejor año. Por ahora apunta a que puede serlo. ¿Esto es mejor para ti? Porque delantero de rachas suena bien, pero también puede sonar mal. Si la racha suena menos, sí, pero si no… Sí, porque el año pasado tuve una racha muy larga de no hacer gol, por mucho que estuviese jugando. Porque sí que es verdad que cuando metí los primeros cinco goles no estaba jugando de inicio. Y bueno, la racha es lo que hay que intentar, pues un poco como este año, que cuando no haces gol que sean cortitas y intentar sumar muy de vez en cuando o casi siempre, porque es bueno para todos. Así que bueno… Mejor que no haya rachas. Eso es, que sea muy de vez en cuando y cuanto antes mejor. Dos o tres partidos máximo, ¿no? Y luego enchufarla. Eso es. Y cómo está la zona de delante, ¿eh? Porque, bueno, salvando un poquito, ¿no? Por lo que dice todo el mundo, lo que parece que atrás también… No, que tengas que hacer cuatro goles en casa para ganar un partido, por ejemplo, como el último. Bueno, al final creo que sí que es verdad que estamos haciendo goles en todos los partidos. Atrás creo que también estamos haciendo un trabajo muy bueno, porque hemos dejado bastantes porterías a cero. Simón también está haciendo un trabajo increíble. Y sí que es verdad que igual por este partido se está hablando un poco más que la defensa hasta un poco floja. Pero bueno, creo que el equipo global no estuvo bien en todo el partido, porque no solo los dos centrales ni Simón. Tenemos que darle una vuelta a todos. Hubo momentos que no teníamos ningún tipo de control en el partido y por eso el Celta con jugadores como Iago, Larsen y todos estos, Bamba, te pueden hacer goles fácil. Es primera división y creo que tenemos que tener ese pozo, esa tranquilidad como hemos tenido en otros partidos de mantener la portería a cero hasta con un jugador menos como en el Sadar. Y en San Mames. Decía de Marcos el otro día que está diferente el equipo, que sí que eran los mismos puntos. Bueno, ahora ya no, porque ahora ya estamos esperando a lo que pase frente al Girona. Pero por lo menos en este momento es una racha de puntuación y de victorias histórica desde hace muchos años. El Atlético está diferente. ¿Vosotros en el vestuario percibís la diferencia con respecto al año pasado? Por ejemplo, hace una jornada que ibais con los mismos puntos. Pues creo que sí, estoy con de Marcos porque veo al equipo con muchas ganas. Nico también lo dijo ayer, en el vestuario se habla de Europa. No lo hablamos todos los días, obviamente, pero llega el partido y creo que al equipo se le ve con esas ganas de ganar, de seguir ahí arriba. Creo que se nos ve dentro del campo, que tenemos ganas de hacer algo bonito este año. Y ojalá, pues consiguiendo las victorias en casa que el año pasado nos costó bastante, pues nos dé para estar en Europa y en la Copa, pues igualarlo el año pasado y estar ahí en una final. Yo veo a veces que el equipo, por ejemplo, como pasó frente al Celta, tiene, aunque tenga un traspiés, tiene la mentalidad suficiente para saber que da igual, vamos a marcar. Igual la mentalidad en otros años, o por lo menos el año pasado, comparando un poquito un inicio y otro, igual no era tan fuerte. Yo no sé si esta afirmación tú me la compras o cómo lo veis. Sí, porque… Era la sensación de que el gol va a llegar. Bueno, vale, nos ha metido uno, nos ha metido dos, venga, es igual, pero seguimos. Sí, creo que es algo que hemos superado el año pasado, esa tranquilidad, sobre todo cuando el partido va 0-0, pues como el día del Cádiz, que otros años dices, esto termina 0-0 porque no entra el gol y al final haces el primero con tranquilidad, sin ponernos nerviosos de hacer las cosas bien arriba y luego, pues como el día del Betis, que vas perdiendo 2-0 y otro año, pues igual no lo levantas. Y al final remontas el partido y creo que eso nos ha dado una tranquilidad, eso de saber que podemos remontar partidos aunque las cosas se pongan mal y es superimportante para nosotros. ¿Qué hitos en este inicio de temporada crees que han sido importantes? ¿Igual ese del Betis o hay algún otro? Pues primero te iría a ganar en el Sadar, dejar la portería 0-1 un buen rato y luego el del Betis. Creo que son dos puntos importantes para el equipo porque el inicio del Betis fue duro 0-2 y terminar ganando 4-2 fue increíble. Y bueno, creo que esos dos puntos fueron importantes y a partir de ahí creo que las cosas han ido mejor. Y en tu caso están yendo de maravilla y ahora llega el momento del parón y la gente habla, hablamos mucho. Uno lo tenemos asegurado, ¿no? ¿2 más 1 o no? ¿Cómo va? Sí, bueno, a ver. Creo que ya se sabe más o menos lo que hay. Tengo un 2 más 1 cuando llega el Atleti y entonces por esa parte estoy tranquilo. Y bueno, yo como lo digo siempre, quiero estar centrado. No me gusta estar pensando en las cosas de fuera porque muchas veces se te va la cabeza por ahí y cuando estás jugando la que tienes la tiras fuera y eso sí que jode de verdad. Pero supongo que estaréis, si no hablando, pensando, valorando, ¿no? El que más que un más 1, que ya lo tenemos, que sea un más 2, más 3, más 4. Que sea lo que tenga que ser, como te he dicho. Yo eso se lo tengo que dejar en manos de los agentes. Yo a les he dicho que de momento no quiero saber nada, quiero estar centrado en el equipo porque está siendo un inicio muy bueno para mí y no quiero descentrarme. Entonces, bueno. Ellos están trabajando en ello, ¿no? Supongo. Entiendo que tanto Miquel como mis agentes estarán hablando. Entonces es algo que es externo a mí y cuando tenga que saber algo seguramente me lo dirán. De todas maneras, saber que no terminas en junio, pase lo que pase, por lo menos sí que te tiene esa tranquilidad. Sí, sí, está claro. Al final, sabiendo que puedes estar aquí un año más, te da esa tranquilidad para afrontar el día a día y tener la máxima ilusión. ¿Se nota en el vestuario que hay tantos jugadores que terminan en 2024? Que algunos son veteranos y pueden estar pensando en otra cosa, ¿no? Bueno, se nota notar, ¿no? Al final es una realidad que tenemos que vivir con ella y, bueno, estoy seguro que Miquel y el press y John B y todos están haciendo su trabajo. Así que, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es ganar el fin de semana, que eso es lo que va a dar tranquilidad al club y al equipo y a los jugadores. Así que, bueno, lo dejaremos más en nuestras manos el día a día. Y cómo llevas tú, por ejemplo, el estar triunfando en este momento? Porque, claro, llegaste al Athletic muy joven, tú no eres Donostiarra. No sé si siempre la perspectiva ha sido de triunfar en el Athletic o ha habido algún momento en el que has dicho, pues bueno, no sé, igual tengo que buscarme en la real sociedad o en otro sitio fuera. No, yo desde que llegué aquí a Lezama mi objetivo era estar aquí. El día que me tocó salir fuera seguía siendo mi objetivo. Creo que cuando llegué a la Morevieta tenía ese objetivo demasiado en mí y por eso me costó tanto hacer goles en Lezama, porque igual pensaba que tenía el foco muy cerca y tenía esa presión. Hasta que no me solté y me quité eso de encima, pues no salieron las cosas bien. Y bueno, por suerte salieron bien. Estoy aquí y estoy aprovechando este momento porque para mí estar aquí es increíble. Te da la sensación de que estabas haciendo pruebas de entrada permanentemente. Sí, bueno, al final dices, bueno, en la Morevieta van a jugar en el Lezama. Si hago las cosas bien, al final estoy aquí al lado, me están viendo. Y bueno, hay que quitarse esa presión, disfrutar, hacer las cosas bien. Y si salen bien, pues seguramente puedas volver al Athletic. Es un mensaje importante también para los que tienen que salir. Bueno, fíjate Ruiz de Galarreta, por ejemplo, que fíjate que ha llegado, ese sí que ya también parecía que había llegado de otra manera a la élite y que no iba a volver, pero ha vuelto. Y en tu caso, ¿cómo se lleva desde pequeñito estar en el Athletic? Y bueno, alguna vez has dicho que la cuadrilla incluso es en el derbi, que querían que ganase la Real Sociedad. ¿No te los has ganado todavía? No, no dije eso. A ver, yo entiendo que el derbi quieran que gane eso. Que marque Gorka el colega y que gane la Real 2-1, ¿no? Eso es, eso es lo normal y vamos, lo que pasa en todos los sitios. Todos tenemos alguno que es amigo, o sea, que es de la Real, del Madrid o de algún sitio. Eso es, eso es. Pero bueno, es una anécdota y creo que pasa en todos los lados y es algo normal, vamos. De hecho, aquí afortunadamente pasa bastante y sin muchos problemas. Los derbis, afortunadamente y sobre todo en los últimos años, yo creo que son bastante normales. Sí, ahí siempre se ve gente fuera y parejas que... Mi novia es de Santurce y yo soy buzcuano, pero estoy en el Athletic, pero hay gente que cada pareja, unos de la Real y otros del Athletic, se ven en el campo y eso es increíble. Es increíble. Muy marinero todo, ¿eh? No sé si llama la atención, o sea, de Donostia a Santurce. Sí, eso es. Pero bueno, nos quedamos por aquí por ahora, ¿no? Sí, sí, sí. No hay problema. No hay problema. Y el ver que no llegabas el estar tanto tiempo, ¿qué ha faltado para que esta situación que estás viviendo ahora no se haya producido antes? Porque al final tienes 27 años, esto a veces pasa como Nico, que ya desde los 20 o antes se veía, otros que están ahora mismo también en el equipo que están con 20 y pocos. En tu caso te llega con 27, bueno, 26 el año pasado. ¿Qué crees que ha pasado hasta este momento? Creo que cada jugador tiene una madurez diferente. Hay jugadores como, mira, ahora Yamal del Barça tiene 16, creo, si no me equivoco, y va a sobrar en la categoría. A mí me ha llegado más tarde. Creo que al final cada jugador depende también de la competencia que tengas. Yo cuando debuté estaba Adu, estaba Raúl, estaba Williams, delantero. También es muy difícil entrar en el equipo con gente así. Entonces, bueno, creo que también me hubiese venido igual mejor el primer año haber estado cedido, el primero o el segundo, y tener esa madurez antes y luego ya volver al Atleti. Pero bueno, cada uno le toca hacer su camino. Hay gente que necesita salir de casa, espabilar y ver lo que has dejado fuera, porque cuando sales del EZAMA dejas muchas cosas atrás. Hace mucho frío. Hace mucho frío, hace mucho frío. Entonces, también se aprende. Yo aprendí también mucho con la lesión que tuve. Al final, cada uno tiene su camino y tiene que madurar y rodearse de la gente buena y que le echen un cable tanto mental como entrenar fuera, tener mil opciones. Y bueno, cada uno tiene su camino y tiene que dar su máximo para hacer su carrera en el fútbol. ¿Cómo se lleva el tema de las lesiones? Cuando todavía igual no has llegado a estar arriba, a ver, hablemos claro, con un colchón económico, una trayectoria ya que te permite que a la vuelta te vayan a abrir la puerta. Pues es duro, es duro, porque yo no me había imaginado en mi vida tener una lesión tan grave ni que, vamos, como que no existía para mí eso. Y fue un paro duro, pero creo que fue, siempre lo digo, lo tomo como algo positivo porque a partir de ahí cambias muchos hábitos que igual no tenías que tener cuando estabas con el equipo entrenando. Y bueno, hay que saber darle la vuelta lo más rápido posible, recuperar bien y meterse en dinámica del grupo. Y a partir de ahí empezar otra vez a jugar. Me tengo que jugar con el Atleti para coger ritmo y luego me tengo que salir. Y bueno, hacer tu camino y darlo todo para ser futbolista. ¿Qué tipo de jugador es Guruceta en el grupo? Guruceta es en el campo, ya lo hemos visto, es un estilo Benzema. Vamos a ver si llegamos a pelear balones de oro. Pero cuando eres Gorka, cuando estás en el vestuario, que eres el callado, el gracioso, el hablador. Bueno, soy un chaval normal que intenta hacer bromas, me pueden hacer todas las bromas del mundo, no pongo ni una mala cara, intento disfrutar. Sí que es verdad que en este vestuario es muy fácil porque el ambiente es muy bueno. Y luego sumar, tanto entrenando como en el campo, en el vestuario, donde me toque, ayudar a todos, a los que vienen de abajo. Yo al final me ha tocado estar abajo y siempre que he subido, los mayores, los veteranos, nos han ayudado y eso aquí es la leche y ayudar sobre todo. ¿Qué tal lo llevas con la competencia? ¿Cómo se vive el vestuario? Yo creo que es en general sano, ¿no? Parece, siempre lo decís todos. Pero bueno, claro, Villalibre y Raúl, bueno, sobre todo Villalibre, ¿no? Raúl quizás, pues hombre, ya estamos en el final. Pero ¿cómo se vive que tú estés ahora por delante, los que están por detrás? ¿Cómo lo lleváis entre los tres que podríais estar llamados a estar ahí? Lo vivo igual que si no estuviese jugando. Al final con Raúl tengo una relación increíble, igual que con Villalibre, desde que llegué al Atleti he estado con él en el vestuario y tengo una relación muy buena con los dos, igual que con todos. O sea que lo llevo igual que si no estuviese jugando porque creo que en el vestuario eso es súper importante y la relación es muy buena con todos. Villalibre, por ejemplo, el día que marca también va a saludar a Raúl expresamente. O sea, no sé, ¿hay algo de papa ahí? O sea, está el aita de los delanteros ahí. Sí, Raúl muchas veces cuando hacemos llegadas y tal está encima de nosotros, de los dos. Nos intenta ayudar. Al final Raúl tiene unos registros de remate espectaculares de cabeza con las dos piernas y es un referente para nosotros y en todo momento nos ayuda y encima él es un profesional. Llega el primero aquí, nos echa un cable, cualquier cosa que necesites va a estar. Así que la verdad es que es súper importante. ¿Como referente en el campo? ¿Te has fijado históricamente en alguien? Bueno, en Adu, el que más te diría. Al final también salió del Antiguoco. Cuando llegué al Atleti era en el que más me fijaba y creo que en Aduriz. Bueno, no es mala para fijarse. Sí, sí. Pero hay algunos movimientos que sí que recuerdan a Arichaduriz. Igual es menos rematador que Arichaduriz. También llegó tarde. O sea, también hizo su carrera al final. Sí, bueno. ¿Por las noches cuando te vas a la cama sueñas con que sea el inicio de una carrera como la de Aduriz o no? Bueno, no sueño, pero ojalá me pueda acercar. Pero bueno, como te digo, cada uno tiene que hacer su camino y ojalá este año poco a poco vaya ayudando al equipo en esa faceta. Oye, lo has comentado antes sobre la ilusión de la gente, que en el vestuario lo habláis. Este año sí. Este año está la cosa de ir a Europa. Este año creéis que puede ser el momento. Sería un fracaso, una decepción para vosotros. Voy a quitar la palabra fracaso, que no le gusta a nadie y luego nadie responde. Sería una decepción para vosotros por lo que estáis percibiendo o lo que habláis, el hecho de no ir a Europa. Claro. Pues es algo que queremos y estamos deseando. Vamos, no sé qué palabra decir, pero creo que tenemos que ir poco a poco. El año pasado también lo tuvimos ahí y se nos escapó. Y este año pues tenemos que cogerlo porque queremos dar una alegría a nuestra afición, que siempre está con nosotros. Y nada, esperemos que sí. De todas maneras es consciente que a la gente le gusta el ritmo y el tipo de fútbol que se está haciendo. Aunque se encaje en goles, yo creo que la gente está más contenta que con un 1-0. Hombre, a ver, creo que la gente va a estar contenta si ganamos. Se están dando noches bonitas de San Mames, pero no queremos sufrir ni tener que recurrir al 97 de penalti o como empatamos el otro día también. Entonces, bueno, mientras ganemos todo va a ser bonito y nada, ojalá vengan muchas victorias a San Mames. Una duda, cuando el partido es emocionante, como el del otro día, que me tocó cantar a mí los siete golitos y dices tú a ver cómo va a acabar esto, que al final acaba 8-10 o una cosa así. Pero, ¿vosotros también en el campo os divertís cuando el partido es así o estáis más sufriendo por el ida y vuelta? Bueno, sí disfrutamos, pero como te he dicho hace un segundo, al final lo que estás deseando es estar por delante y que pite el final y tengas los tres puntos. Porque hay momentos que el otro día cuando tira Yaguas va a ser el penalti y dices, joder, cómo meta gol ahora hay que meter otros dos porque si no se nos fastidia y nos vamos al parón con una derrota. Entonces, bueno, se disfruta cuando vas ganando y poco más. Porque cuando es un tostón, al final también hasta bajas la intensidad, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que tener esa, pues como lo he dicho antes, esa mentalidad de estar tranquilos y seguir el plan de partido para intentar hacer gol. Pues que vaya todo genial, que ahora llega Girona. ¿Cómo está el Girona, eh? Sí, la verdad es que está haciendo las cosas muy bien y no le gana a nadie, solo la gana el Real Madrid. Así que, bueno, allí iremos a intentar sacar los tres puntos y nada, a ver si se da. Y a la Copa, que hemos tenido el sorteo de Copa. Bueno, ahora son rivales de categorías inferiores, pero bueno, ¿en las conversaciones de Europa se habla de la Copa también o no? Sí, sí, sí. Al final la Copa es súper importante para el club y últimamente se está viendo. Y desde que se ha hecho la competición nueva, pues más. Que no vuelvan a poner el césped de corcho y este. Veremos, veremos a ver quién está. Anda, que si la liamos en rubí. No, yo creo que no hubo opción de liarla, ¿no? No, no, no. Todo controlado. Venga, la última. Nico Williams, ¿se queda o no se queda? Se queda. ¿Hacemos la foto como Piqué? La de Piqué no funcionó. Pero bueno. Espero que se quede y por mucho tiempo. Gorka Guruceta, espero que te quedes tú también durante mucho tiempo y haciendo las cosas como las estás haciendo. Muchas gracias por atender hoy a Radio Marca. Gracias a vosotros.